Os voy a presentar mi proyecto, que es el Previous Plastic. Entonces, uno de los problemas que tiene la sociedad actual es que, bueno, digamos que desperdicia muchos recursos, ¿no? Y un ejemplo de eso es el plástico. Sin embargo, el plástico es un material muy útil que se puede reutilizar y tiene muchos usos. Y con esta idea nace un poco el proyecto de Previous Plastic, que es un proyecto de hardware abierto que propone cuatro máquinas para poder, digamos, reutilizar ese plástico. Entonces, es un proyecto de hardware abierto, por lo tanto, todos los planos están disponibles, todas las instrucciones están explicadas. Y dentro de este proyecto, a mí me han interesado dos máquinas, que son la extruder y la shredder. A mí lo que más me interesa es poder sacar filamentos de impresoras 3D. ¿Y por qué me interesa esto? Porque yo hoy en día, si tengo una idea, pues vale, tengo una impresora 3D y hago algo, vale. Pero siempre necesito desde fuera comprarme unos filamentos que, bueno, que son caros o... Pero bueno, necesito comprarlos. Y un poco lo que estas máquinas harían es convertir este proceso en un poco más circular, ¿no? Yo tengo basura, tengo botellas de plástico y eso lo uso para generar el material que necesito. Y hago algo y no me gusta. Y bueno, pues puedo reiterar y, digamos, se convierte en un proceso mucho más circular y yo creo que mucho más interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!